¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hombres de Fisk! ¡Esto pinta mal! ¿Quién va? ¡Descansa! ¡Te lo has ganado! ¡Despejado! ¡No la vas a morir! ¡No le llego! ¡No la vas con él de una vez! ¡Esto, torno! Ya está. Vamos a ver qué tramaban. No sé qué está pasando aquí. Me pregunto si puedo sacar información de este... ¡USB! ¡Genial! Stephanie, un pájaro acaba de robar un pincho USB lleno de pruebas. Quizá una paloma. ¿Eso es normal? No me sorprende. Es época de anidación. Creo que hay un nido en los árboles al sudeste del castillo. Guay. Lo comprobaré. Tiene coleguillas. Pues vale. ¡Devolvedme el pincho USB, sucias ratas del aire! Prueba un refuerzo positivo. Las palomas son muy inteligentes. ¡Muy inteligentes, eh! ¡Ey! ¡Palomas! Siento haberos llamado sucias ratas del aire. ¿Y si hacemos un trato? Doblaré la cantidad de pienso que os paga Fisk. ¡Gracias! ¡Pero no tiene el pincho! ¡Cachista! Ya está. Tengo el pincho. Volveré al portátil y veré que tramaban los hombres de Fisk. Parece que estaban subiendo un gusano al sistema de Wi-Fi de Central Park. Esto les podría haber dado acceso a un montón de datos personales. Ahora que lo pienso, incluso yo uso esta red. ¡Eh! Sigue subiéndose de forma remota. Debe de haber varios puntos de acceso. Stephanie, eres mis ojos en el cielo. ¿Ves algo más raro en el parque? Veo un par de búhos y... ¿Más gente cerca de una caja de conexión? Gracias. Sigue alerta por si ves algo más. He de llegar a la conexión antes de que acabe la transferencia. Si no pueden acceder al portátil, no podrán subirlo. Mucho sueño. ¡Eh! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡No está como para... ¡Está aquí! ¡Mierda! ¡Te enseñaré a respetar! ¡Abrirle la cabeza! ¡Oh, vale! Esto es casi tan emocionante como cuando vi tres currucas rabilargas. Oye, acabo de fijarme en que hay gente en otras dos cajas. Te envío sus ubicaciones. Gracias por el aviso. Será mejor que vaya. ¿Dos más? No acabo de entender para qué necesita Central Park Santa Webby. Creía que la gente venía a evadirse de todos. Ahí están. Tengo que mantenerlos lejos de la caja. Confía en mí. Así dolerá menos. ¡Ay! Solo queda una. ¡No! Son tan monos cuando están incapacitados. ¡Debiste haberte quedado en casa! ¡Ya lo hago yo! ¡Hala! La gente de Manhattan ya puede descansar tranquila. Sus contraseñas y vídeos de gatitos están a salvo. ¿Spiderman? Creo que me han visto. Oh, no. ¿Estás segura? Del todo. Acaban de llegar hombres armados. Cierra la entrada a la azotea y aguanta. Voy para allá. Tengo que llegar hasta Stephanie antes que los hombres de Fisk. He sido yo quien la ha metido en esto. Quieren echar la puerta abajo. Sabemos que trabajas con la araña. ¡Abre! Ya llego. Escóndete. ¡Separaos y buscad a la chica de los prismáticos! ¡The Spiderman! ¡Acabad con él y tirad a la chica a la calle! ¡Abre! ¡Abre! ¡Hay que pararle! ¡Sí, la tengo! ¡Te mataré en cuanto baje! ¡Esta va por el jefe! ¡Estás acabado! Ya están todos. A ver cómo está Stephanie. Gracias, Spiderman. Esto ha sido un poquitín más emocionante que la ornitología. Gracias a ti. Tu vista de águila ha evitado que un jefe criminal se haga con los datos personales de media ciudad. No está mal, ¿eh? Además, he encontrado un nido de trepadores canadienses cuando le has soltado una patada al tío aquel en la cara. Son súper bonitos. ¿Quieres verlos? Gracias, pero... Creo que me centraré en enjaular pájaros. Creo que me centraré en enjaular pájaros.